Música Reludios de la Dragonlance 3 Los hermanos Majere Por Kevin T. Stein Audiolibre editado por Juan Pablo Flores Montaña Para El amo del calabozo 2024 Décima segunda parte 20 Reist El guerrero dedicó una mirada de desconfianza al felino y, sin apartar las pupilas de él, se inclinó sobre el mago Reist, ¿te encuentras bien?, inquirió angustiado. Si la postración de su gemelo era producto de causas mágicas, no tenía idea sobre qué hacer para ayudarlo. Un leve temblor agitó los párpados del hechicero. Poco después, abrió los ojos y miró en derredor en un intento de recordar dónde se hallaba. El súbito reconocimiento lo hizo incorporarse como impulsado por un resorte. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? No mucho. No mucho. Un par de minutos. Las pupilas del mago recorreron el perímetro de la cueva. ¿Dónde está Bast? Se marchó, me imagino. La voz del guerrero denotaba incertidumbre y temor al rememorar la conversación captada entre la bruma del aturdimiento, inseguro de haberla escuchado en realidad o de haberla soñado. Reistlin se cogió de su brazo. Ayúdame a ponerme de pie. ¿Estás seguro? Quizá deberías reposar un poco más. ¿Qué te ocurrió? Ese hechicero. No hay tiempo para preguntas. Ayúdame a levantarme. Hemos de regresar a la ciudad. ¿A la ciudad? ¿Cómo? Nos impedirán cruzar las puertas. Es probable que entrar en Mereclar resulte más sencillo de lo que crees, hermano, dijo, sombrío, el mago. Tal vez, demasiado sencillo. Reistlin estaba en lo cierto. Las puertas se encontraban desiertas, desprotegidas, los guardias, al parecer, habían huido. Escucha, Caramon. ¿Lo percibes? Inquirió el mago con la cabeza inclinada hacia un lado. No, no oigo nada, respondió el guerrero. Exacto. La ciudad está sumida en el más completo silencio. Caramon sintió los miembros atenazados por la sensación conocida como, el miedo del guerrero, y desenfundó la espada bastarda que portaba a la espalda. Agusó el oído de nuevo, atento al menor sonido, y en esta ocasión sí captó algo, algo que se aproximaba hacia ellos con rapidez. Reist, corre. Gritó, a la vez que lo agarraba y tiraba de él mientras cruzaban las puertas, entraban en un callejón y se escondían detrás de un montón de barriles y cajones apilados. Había reconocido el sonido, el rumor característico del terror y el odio, del impulso incontenible de destruir lo temido, lo incomprensible. Los encontraremos. Primero Lord Mannyón y ahora Lord Brunswick. El hechicero viste túnica roja. El grandullón tiene más músculos que un caballo. El populacho pasó en tropel ante el callejón. Reistlin, enfadado, frunció el entrecejo. No puedo perder tiempo. He de ver a sellas. Pero, si dijiste que trató de matarte. Caramon le clavó la mirada. No, hermano. Matarme, no. Verás, Caramon, creo que, por fin, empiezo a entender, dijo el mago con un suspiro. Me alegro, porque yo sigo sin comprender una maldita palabra de todo esto. En fin, será mejor que nos pongamos en camino antes de que esos exaltados regresen. No, hermano, no nos pondremos en camino. Debo ir solo. Pero. Vuelve a el granero. Quizá haya noticias del Kender. Si lo que has escuchado en la cueva es cierto, es probable que se haya escapado. Caramon, Reistlin le echó una mirada de preocupación. Guárdate del anillo que lleva. Lady Massac cerró el libro de registro, incapaz de dominar el escalofrío causado por lo que había leído. Su mano temblorosa colocó el texto en el estante, entre otros de igual índole, las numerosas hileras de fechas grabadas en oro sobre los lomos brillaron a la luz del ocaso. Se sentó de nuevo y bebió un sorbo de té de la humeante taza. La estancia era amplia y alargada y, en las pinturas y en las manchas, dominaban diferentes tonos de gris. Estaba ocupada en su mayor parte por una mesa que se prolongaba en toda su extensión. La única silla de la habitación era la ocupada por la consejera y maestre de bibliotecas y archivos. Más de un millar de volúmenes abarrotaban las estanterías. Se trataba del legado de los ciudadanos y los miembros del cabildo de Mereclar desde que la ciudad fuera descubierta. La mujer levantó la cabeza de repente y volvió la mirada hacia la calle que se divisaba bajo la ventana. Había oído algo, un grito o cosa parecida. Lady Massac dejó la taza de té sobre el platillo y alargó la mano bajo el tablero de la mesa. De allí, extrajo un envoltorio triangular de tela negra desgastada por los años. De entre los pliegues del paño, sacó una vara que balanceó sobre el índice. El extremo del artilugio presentaba una curva y en la madera oscurecida resaltaba un símbolo grabado a fuego. El otro extremo estaba rematado por una banda metálica carente de junturas, un anillo perfecto que dejaba al descubierto un agujero profundo, circular. La consejera recorrió con la mirada la estructura del artilugio y sonrió. De improviso, se escuchó un ruido fuerte procedente del piso inferior. La mujer retiró la silla y en silencio cruzó la estancia. Al llegar a la puerta cerrada, pegó el oído a la hoja. Un golpe brutal astilló la madera y una mano se disparó por el agujero para atenazarle la garganta. La mujer golpeó con el extremo metálico de la vara los dedos negros que la aferraban, el impacto quebró huesos y desgarró tendones. La mano, en apariencia bastante maltrecha, desapareció rauda por el hueco abierto en la puerta. Lady Massac retrocedió y se parapetó detrás de la mesa. El más absoluto silencio reinaba al otro lado de la destrozada hoja de madera. La consejera alzó la mano, apuntó con el extremo metálico de la vara hacia el acceso y se concentró. Un deslumbrante rayo rojizo salió disparado del orificio, alcanzó la puerta y desintegró la madera. Una nube sofocante de polvo y humo se expandió por el aire. La mujer permaneció inmóvil en su posición, con todos los sentidos alerta a fin de captar la menor señal del intruso. De pronto, se escuchó un estruendo de cristales rotos a su espalda, intentó darse la vuelta, pero su reacción resultó demasiado tardía. El golpe, brutal, la lanzó contra la mesa, a pesar de los profundos surcos que hendían su espalda, abiertos por las afiladas garras, giró sobre sí misma y alzó el artilugio. Una nueva descarga carmesí surgió del orificio metálico, pero la pantera se apartó a un lado con un salto ágil. El rayo ardiente alcanzó los registros de la ciudad que empezaron a arder como yesca. Lady Massac barrió la estancia con el asllameante, concentrada en la vara a fin de transformar su ansia vehemente de matar en una realidad tangible. Un segundo zarpazo contra su espalda la lanzó despatarrada al suelo. El artilugio escapó de su mano, llevada por la desesperación, alargó los dedos a ciegas en busca del arma, oculta tras la espesa cortina de humo y fuego propagada por la biblioteca. La puntera de una bota se estrelló contra su brazo, a la altura del codo. La consejera aferró a su atacante por el tobillo y le propinó un brusco tirón que le hizo dar con los huesos en tierra. Aprovechando la momentánea desventaja de su oponente, buscó a tientas la vara, desesperada. Un manotazo contra su barbilla le echó hacia atrás la cabeza, que chocó contra los estantes de la librería. Aturdida, trató de incorporarse. Una mano negra, con los dedos ensangrentados, la cogió por la nuca y la alzó en vilo. Las garras restallaron en el aire y le desgarraron la garganta. Lady Massac se sostuvo sobre las piernas temblorosas y se aproximó tambaleante hacia la ventana, con las manos en torno al cuello, del que pendía un colgante en forma de cráneo de gato, con las pupilas de rubíes relucientes al resplandor de las llamas. La sangre se escurría a borbotones entre sus dedos crispados. Sacudió la cabeza una vez y esbozó un sonrisa, una mueca espantosa que quedó grabada en su semblante aún después de que se desplomó en el suelo. El devastador incendio se había propagado por toda la estancia. Entre los remolinos del humo, salió una mano y se cernió sobre la vara caída en el piso. Los dedos acabados en garras quebraron el artilugio en dos y arrojaron los fragmentos de madera a las llamas purificadoras. 21. Las puertas de la mansión no estaban cerradas con llave y Raistín giró el picaporte en silencio. Atravesó el vestíbulo y la sala de espera, y entró en la biblioteca. La gran consejera, ataviada con una túnica de seda blanca que dejaba al descubierto los hombros perfectos, se hallaba sentada frente al hogar y disponía las diferentes piezas de juego sobre la superficie cuadriculada en blanco y negro del tablero, colocado en una mesita auxiliar. Muy oportuno, susurró el mago, mientras cerraba la puerta tras de sí. Bienvenido, gran maestro. ¿Has tenido éxito en tu empresa? Al parecer, me esperabais. En efecto. Por favor, acomódate. Shada señaló la silla colocada frente a ella. El hechicero hizo una breve inclinación de cabeza y se instaló en el asiento ofrecido. Las llamas del hogar se reflejaban en su tez y le otorgaban el aspecto de cobre bruñido. Una partida. Sugirió la mujer. Cuán parecidos somos, gran consejera. ¿A qué te refieres? Inquirió Sellas, que a la vez preparaba sus piezas para el primer movimiento. Ambos tenemos los mismos gustos, los mismos deseos. A. La dignataria alzó la cabeza. Su lacónica exclamación llevaba implícito un claro mensaje de entendimiento, de promesa. Su mirada era invitadora, su voz cálida, su cuerpo seductor, su rostro incomparablemente hermoso. Raistlin tragó saliva con esfuerzo y se concentró en la colocación de sus propias piezas. Observó interesado las manos de la dignataria. Los dedos le temblaban y de manera accidental tiró uno de los soldados de infantería. ¿Os ocurre algo, señora? Ella negó con un vigoroso cabeceo y apretó los labios en un gesto terminante. Un ligero rubor tiñó sus pálidas mejillas. ¿Quién mueve primero? Preguntó después. Yo. El mago adelantó uno de sus soldados de caballería. Admito que sorprende encontraros tan serena cuando vuestra ciudad se haya inmersa en el caos. ¿Qué lo ha motivado? Seiya salzó la vista, sorprendida. ¿No lo sabes? ¿Dónde has estado hoy? La mujer movió uno de sus soldados a fin de contrarrestar el avance de su oponente. A Lord Brunswick lo asesinaron esta mañana y a Lady Massac esta misma tarde. No hace, no hace mucho. No podéis mover aún esa pieza. Lo siento. Estaba, distraída. ¿Cómo murieron? Raistlin adelantó otro soldado. Del mismo modo que Lord Mannion. Destrozados por un felino gigantesco. El mago alzó del tablero uno de sus caballeros y lo sitúa al frente de sus líneas. La gran consejera quitó un lingote pequeño de la balanza, que se inclinó un poco a favor del hechicero. Luego, colocó una barrera metálica tallada a semejanza de un seto frente al caballero de su adversario. Es mi turno de preguntar. ¿Has descubierto el motivo de la desaparición de los gatos? Raistlin desplazó su caballero alrededor del seto para reanudar el acoso. Acto seguido, equilibró los platillos de la balanza al quitar uno de los lingotes que situó junto a la figura. No, no lo he averiguado, respondió al cabo. ¿Poseéis alguna otra información que facilite la investigación? Sellas hizo una pausa antes de contestar y se llevó los dedos a los labios en actitud pensativa. Un momento después, abrió un cajón inserto en el tablero, sacó un soldado de infantería protegido con una armadura más sólida y lo situó frente al campeón del mago, a dos casillas de distancia. Es tarde para abrigar esperanzas en una causa perdida, opinó la mujer. Al mago no le pasó inadvertido el tono de alivio implícito en su sentencia. Y bien, maestro, ¿cómo has pasado el día de hoy? Raistlin dejó su caballero en la misma casilla y colocó otra barrera junto a la figura. En compañía de gente extraña. ¿Quién? El hechicero adelantó la figura frente al soldado de infantería de Sellas. Creo que lo conocéis. Guardáis su retrato allí. Señaló la librería con el índice. ¿De veras? ¿En un libro? Os lo mostraré. Raistlin se levantó del asiento con la ayuda del bastón y se dirigió al estante donde colocara la noche anterior el volumen titulado Mereclar. El señor de los gatos. Había desaparecido. El mago se volvió y clavó en la mujer una mirada penetrante. Ah, lo habéis encontrado vos misma. Ella se removió con desasosiego y esquivó su mirada. No sé a qué te refieres. Sin embargo, cabe la posibilidad de que haya visto a ese hombre. ¿Qué aspecto tiene? Alto, piel negra, cabello oscuro. Muchas mujeres lo considerarían atractivo, dijo el mago con un deje de amargura en la voz. Regresó a su asiento y recorrió con mirada experta las posiciones del tablero de juego. ¿Sus ojos son inusuales por un motivo u otro? Preguntó sellas. ¿Inusuales? ¿Qué queréis decir? Pues, si sus pupilas brillan, relucen al darles la luz. Tal vez. No reparé en ello. Como imaginaréis, no me entretuve en mirarle los ojos. El mago quitó el soldado de infantería y colocó su caballero en la casilla. La gran consejera se mordió el labio y pasó las uñas afiladas sobre la superficie de la mesa. En la pulida madera se marcaron los trazos. Alargó la mano hacia la balanza y tomó otro de los lingotes, mayor que los anteriores. Raistin frunció el entrecejo, intrigado por el cambio de estrategia de la dignataria. Por el tamaño del lingote, se disponía a utilizar un conjuro de gran potencia, de eso no cabía duda. Como defensa, cogió uno de sus propios marcadores. Sellas alzó uno de sus caballeros. Sin embargo, antes de situarlo en la nueva posición, la figura se escurrió de entre sus dedos temblorosos y cayó sobre el tablero. Está aquí. Ha venido para acabar con todos nosotros. Exclamó con voz Shonka. ¿Quién? Sabes muy bien a quién me refiero. El señor de los gatos. Regresa para castigar al cabildo de Mereclá. Sellas le tendió una mano temblorosa, delicada. Te suplico que me protejas. ¿Del señor de los gatos? Si en verdad se trata de él, entonces es un semidios. ¿Cómo me enfrentaré con alguien tan poderoso? La mujer respiró hondo y, tras un breve debate interno, tomó una decisión. No te lo he dicho antes, pero mis antepasados reunieron algunos artilugios mágicos durante sus viajes. Uno de ellos es esta joya que llevo, un amuleto de buena suerte. Sus dedos acariciaron el ópalo de fuego. Y otro, es esto. Shadas abrió un cajón de la mesa del que extrajo un saquillo de cuero de forma triangular. Es un arma. Raistlin no miraba la bolsa. Sus pupilas contemplaban con fijeza el amuleto colgado al cuello de la mujer. La joya parecía incompleta, inacabada. Como no había reparado en ese detalle, se increpó a sí mismo. Porque no era la joya lo que mirabas, le respondió burlón a una voz interna. Entre tanto, Seiya se había abierto el saquillo y sacaba del interior una vara pequeña. El mago le echó una ojeada fugaz y vio que se curvaba en un extremo y que el otro estaba rematado con un aro metálico. La madera tenía grabadas unas runas y un símbolo. Se abstuvo de tocar el artilugio. ¿Cómo funciona? No estoy segura. Jamás lo he utilizado, no he tenido necesidad. Sin embargo, mi padre me explicó que absorbe las sensaciones y sentimientos de quien lo maneja y se entuplica su intensidad. Si deseas acabar con un enemigo, no tienes más que desear su destrucción y apuntarlo con la vara, de esta manera. La dignataria sujetó el artilugio por la parte curvada y encañonó a Raistlin con el extremo metálico. El hechicero no hizo ningún comentario ni se movió, solo sostuvo la mirada de la mujer con una actitud impasible. Ella bajó los párpados a la par que esbozaba una sonrisa, giró el arma y se la tendió al mago. Raistlin la metió en la funda de cuero y se guardó el saquillo entre los pliegues de la túnica. Ahora me protegerás, sonrió Sellas. Es un arma muy poderosa, capaz de destruir incluso a un semidios. Se inclinó hacia adelante y el amplio escote del vestido se deslizó sobre los hombros para dejar al descubierto el nacimiento de los blancos senos. El ópalo se entelleó sobre la delicada garganta. Cuando termine esta espantosa pesadilla, dispondremos de tiempo para nosotros dos. Mi hermano y vos dispondréis de tiempo, replicó desabrido el hechicero. ¿Por qué me encrespo? ¿Qué está haciendo conmigo? se preguntó Ida Kundo. De inmediato, dominó la cólera y se mofó de sí mismo, de su debilidad. Recuerda. No olvides lo que has visto. Lo admito, susurró Sellas, mientras sus dedos acariciaban la mano del mago. Me, me reuní con Caramon. Enrojeció como una chiquilla cógida en falta. Pero lo hice solo para despertar tus celos. Es a ti a quien quiero. Al pronunciar la última frase, su voz, profunda y ronca, denotó una sinceridad plena, sin paliativos. Reistlin quedó sobrecogido. La contempló con fijeza, enajenado. Soy rica y poderosa. ¿Te daría? Tanto. Haz lo que te pido. Destruye al señor de los gatos. El mago apartó poco a poco el brazo aferrado por la dignataria. Ella aflojó la presa y lo soltó en tanto se recostaba una vez más sobre el respaldo del asiento. Reistlin volvió la mirada al tablero de juego y al guerrero de la muerte que se alzaba frente a su caballero. A juzgar por vuestras palabras, parece que sabéis dónde está. No lo sé, lo sospecho. Tenemos fundadas razones para aventurar que el señor de los gatos se haya atrapado en la plaza Lehmann, un lugar situado al este de la calle de la Puerta del Sur, unas cuantas manzanas al norte de mi casa. Conozco el sitio, dijo el hechicero, al tiempo que se ponía de pie. ¿Queréis que vaya? Sí, hazlo. Ahora mismo. Gritó la mujer. Si sales victorioso, regresa a mí, esta noche, agregó con voz insinuante. Volveré, musitó Reistlin mientras clavaba en la mujer una mirada intensa. Esta noche. 22. Caramon no se demoró mucho en llegar a la hostería, mantuvo un ritmo constante en la carrera a lo largo de la calle de la Puerta del Sur. La avenida estaba desierta en su mayor parte, Lord Cow y su guardia se hallaban muy ocupados en dispersar al populacho y en restablecer el orden. A pesar de todo, al guerrero le pareció más conveniente buscar el abrigo de las sombras del anochecer y pasar inadvertido, no quería perder tiempo en un enfrentamiento con la chusma enfurecida. Por fin, se halló en el granero, en apariencia, el edificio estaba desierto. Tiró del picaporte, pero el pestillo no giró. La puerta se encontraba cerrada a cal y canto. Se disponía a aporrear la hoja de madera cuando, de repente, se le ocurrió que tal vez el dueño no lo recibiría, precisamente, con entusiasmo. Bueno, si ya la derribé una vez, lo haré una segunda, pensó. El hombretón inhaló hondo, retrocedió un par de pasos y catapultó todo su peso contra la puerta. Los gosnes se dieron un poco. Se frotó el hombro e hizo acopio de fuerza. Se disponía a intentarlo de nuevo cuando escuchó a su espalda una vocecilla estridente. Eh, Karamon. Te ayudo. Perwig. El guerrero giró sobre sí mismo. ¿Dónde demonios te habías metido? Te hemos buscado por todas partes. Oye, ¿te ocurre algo? ¿Estás enfermo? La faz del Kender estaba macilenta, tenía ojeras y señales de agotamiento. Tenía los hombros encorvados, y se apoyaba en la jupac como Raistin se sostenía sobre el bastón de mago cuando las fuerzas le flaqueaban. No he comido desde hace días, respondió con ambigüedad. Me capturó un, ese hombre. Sí, te buscamos. En la cueva, la del hechicero muerto, ¿sabes cuál te digo? Erwig asumió una expresión pensativa, después se encogió de hombros. No lo recuerdo. He pasado muy malos tragos en los últimos tiempos, ¿sabes? ¿Dónde has estado? ¿Cómo escapaste? Aguarda a que tire abajo esta maldita puerta, entonces, comeremos un bocado y charlaremos un rato. No. Chilló el Kender, a la vez que se abrazaba el guerrero. Hay algo que he de mostrarte. Ahora mismo. Un momento, amiguito. Por tu aspecto, no estás en condiciones de... No te preocupes por mí, Karamon. Hay otros asuntos más urgentes. El hombretón no miró boquiabierto por la sorpresa. Te expresas de una manera muy rara. Parece que hablaras como Raystream. No seas necio, Karamon. Espectó el hombrecillo. Vamos. Al guerrero no le gustaba nada el cariz que tomaba la situación y, mucho menos, la manera de comportarse del Kender. Ojalá estuviera Raystream para aconsejarlo. Al pensar en su hermano, rememoró la advertencia que le hiciera. Bajó la vista al dedo anular del hombrecillo. La zona en contacto con el anillo aparecía inflamada, enrojecida, y bajo el aro de oro se escurrían reguerillos de sangre. Al advertir su escrutinio, Erwig metió la mano en un bolsillo. ¿Te decides o no? ¿O tendré que ir solo? De acuerdo, Erwig, aceptó por último Karamon, que prefería vigilarlo a que deambulara a su libre antojo. Muéstrame el camino. El Kender se dio media vuelta y salió a todo correr hacia el centro de la ciudad. El guerrero se esforzó por alcanzarlo. ¿A dónde vamos? Preguntó Karamon, en tanto teaba las calles a la expectativa del más leve indicio que denunciara la proximidad de la turba. Nos dirigimos hacia el lugar en el que estuve, mejor dicho, donde estuve prisionero. Erwig estaba distraído, le resultaba difícil caminar y hablar al mismo tiempo. Es decir, hacia los túneles subterráneos de la ciudad. ¿Túneles? ¿Qué túneles? ¿Dónde está el calabozo, estúpido? Resongó el Kender en voz baja. ¿Tienen esos pasadizos pinturas en las paredes, como si relataran una historia o algo así? Sí, eso creo. Me cuesta un poco recordar las cosas, con esta terrible jaqueca, ¿sabes? Se disculpó, a la vez que se frotaba las sienes. Aguarda un momento. Déjame ver. Quizá te golpeaste y... El guerrero alargó la mano hacia la cabeza del hombrecillo. Eh, ¿qué haces? Gritó Erwig, mientras giraba raudo sobre sus talones y le propinaba un golpe en la mano con la jupac. ¡Ay! ¡Sosiegate! Solo trataba de ayudarte. Corman miró consternado a su amigo en tanto se frotaba la mano dolorida. Erwig lo contempló, de pronto, la expresión de desconfianza de su semblante cambió a una de confusión. Lo, lo siento. Estoy, preocupado, eso es todo. El hombrecillo se dio media vuelta y reemprendió la marcha calle adelante. Un kender preocupado. Se maravilló el guerrero. Tal vez convendría disecarlo para asombro de la posteridad ante semejante portento. Desconcertado, se encogió de hombros y, sin dejar de flotarse la mano, fue en pos de Erwig. Después de recorrer unas cuantas manzanas más, la calle trazaba una suave curva hacia el centro de la ciudad, paralela a varios bulevares que llevaban la misma dirección. Llegaron a un parque pequeño, carente de vida salvo por el césped y los cetos, donde Erwig giró a la izquierda y cruzó entre los tenderetes de un mercado hasta alcanzar una mansión, propiedad de uno de los diez consejeros de Mereclar. ¿De quién es esta casa? Inquirió el hombretón mientras alzaba la vista a los pisos altos. De Lord Manion. Pero lo mataron, respondió el kender con gesto sombrío. Muévete, ¿quieres? No te preocupes, no hay un alma dentro. ¿Cómo lo sabes? Por pura lógica. Nadie habitaba la casa más que el caballero, y él está muerto. Erwig se metió en el jardín y desapareció entre los arbustos. Un momento después silbaba una tonada extraña, disonante. El guerrero desenfundó la espada corta y se dio unos golpecitos suaves en la frente con la empuñadura. No tiene sentido. Es increíble que un kender hable así, rezongó por lo bajo. Y más increíble que yo sea tan mentecato y le haga caso. En la quieta superficie de un estanque pequeño, rodeado de setos bajos y parterres de flores, se asomaba el reflejo de las dos lunas visibles que salían por el horizonte. Caramon alzó la vista al cielo y reparó en la proximidad de los dos orbes. El gran ojo. Recordó en voz alta. Justo a medianoche, había dicho su hermano. Entonces, se produciría la conjunción de los tres cuerpos celestes y se desataría un poder mágico inmensurable. Erwik buscaba entre los matorrales cuando el guerrero lo alcanzó. ¿Qué buscas? Inquirió a la vez que se agachaba para ayudarlo. Una puerta. ¿Una puerta? ¿Entre los matorrales? Amigo, el golpe que has recibido en la cabeza ha sido fuerte de verdad. Aquí está. Exclamó el kender y separó unas matas que crecían sobre una trampilla de madera. Al momento, había desaparecido por el orificio. Caramon se asomó y miró en el interior. La puerta daba a unos escalones excavados en la roca. Bueno, ¿tienes o no? Urgió Erwik, mirando al guerrero desde el fondo del agujero. Caramon soltó un suspiro borrascoso y se aprestó a seguirlo. Enfundó la daga, pero conservó empuñada la espada corta, dispuesto para cualquier contingencia. El kender prendió una antorcha que derramó un resplandor dorado y titilante sobre las paredes. El pasadizo era semejante a los que conducían a la alcantarilla por la que habían entrado días atrás su hermano y él, salvo que las pinturas eran diferentes, al igual que unas extrañas líneas doradas, blancas y negras. Que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El guerrero alargó la mano y tocó una de las bandas blancas. La apartó raudo y la sacudió con vigor. ¡Eh, me ha quemado! Exclamó atónito. ¡Basta ya, Caramon! No perdamos más tiempo con tus simplezas. Erwik tiró al corpulento guerrero de la guarnición de cuero en un intento de arrastrarlo tras él. De acuerdo, ya voy. ¿Por qué tanta prisa? Hemos de llegar a un sitio cuanto antes. Tenemos, tenemos que salvar la ciudad. Eso es. ¿Qué quieres decir con, salvar la ciudad? ¿Qué ocurre? Demandó el hombretón. El Kender no respondió y prosiguió corredor adelante hasta llegar a un punto en que éste se bifurcaba en varias direcciones. Busquemos el rastro de los goterones de la antorcha que utilicé cuando salí de aquí, pidió Erwik. Erwik se puso a gatas y tanteó el suelo con las palmas de las manos. Lo encontré. Vamos por este lado. Sin más preámbulos, corrió por uno de los túneles. Caramon lo siguió de inmediato. A la preocupación por el extraño comportamiento del Kender, se sumaba un temor creciente. La luz titilante de la antorcha daba vida a las sombras, los envolvía un silencio profundo, solo roto por el golpeteo de las botas contra la piedra del suelo. Erwik se adelantó a su compañero porque se movía con fácil agilidad por el laberinto de túneles. El guerrero, que tropezaba de tanto en tanto al meter un pie en las grietas de la roca, procuró seguir el ritmo del hombrecillo, pero al cabo quedó rezagado. De repente, la luz de la antorcha desapareció por completo, y Caramon se frenó en seco, perplejo. Erwik. ¿Dónde estás? ¿Por aquí, Caramon? La voz del Kender se escuchó apagada, como si tuviera una mano sobre la boca. ¿Dónde? El guerrero giró sobre sí mismo en medio de la oscuridad para localizar la llamada del otro. No será otro de tus juegos estúpidos, si lo es. Estoy aquí. El guerrero adelantó la espada a guisa de bastón para tantear el terreno y se encaminó despacio, paso a paso, en la dirección de la que en apariencia provenía la voz de su compañero. Chocó varias veces contra las paredes, en cada encontronazo, el acero de la espada emitía unas vibraciones sonoras que provocaban en el hombretón un estremecimiento involuntario. Estaba totalmente ciego, rodeado por una oscuridad impenetrable. Realizó un gran esfuerzo para que no lo dominara el pánico. Entonces, adelante, divisó el brillo mortecino de una luz. Dividida entre la sensación de alivio y un sincero deseo de estrangular al kender, Karamon recorrió el trecho restante a trompicones y entró en una sala. Erwig, ¿estás ahí? Llamó, a la vez que contemplaba con asombro las extrañas antorchas insertas en los muros. Percibió un soplido, y, un instante después, un dardo metálico se le clavó en la mano. Se desplomó de rodillas en el suelo, la espada se escurrió entre sus dedos insensibilizados. Ahora veía a Erwig y alzó la mirada hacia su amigo, que se hallaba encaramado en un enorme estrado de piedra, con la jupaca en la mano. A la vara le faltaba el extremo ahorquillado y parecía una cerbatana. —Es uno de aquellos dardos envenenados, Karamon —dijo el kender. —Lo encontré en el suelo después de que el asesino huyera. —Dentro de poco habrás muerto. —¿Por qué? Farfulló con voz débil y con un mareo en aumento. Un calor ardiente recorrió su brazo y se propagó por el cuello y la cabeza. —Has de morir, Majere. —Siseó el kender, con el rostro distorsionado por una cruel mueca de triunfo. —No obstaculizarás nuestros planes. Karamon se arrastró sobre las rodillas y se recostó contra la pared lisa, exenta de grietas o imperfecciones. Inclinó la cabeza, unos puntos brillantes parpadearon ante sus ojos. Tenía la boca seca, y sus labios apenas podían articular las palabras. —¿Los planes de quién? —¿De quién? —repitió burlón el kender. El hombrecillo alzó el brazo y tiró de la manga de la túnica para dejar la mano al descubierto. El anillo de oro relampagueó a la mortecina luz de las antorchas. —Cuídate del anillo. En la mente de Karamon resonó el eco de la voz de su hermano. La oscuridad cubrió el techo de la sala. Aparecieron unos puntos brillantes que conformaban unas figuras vagamente familiares. De forma gradual, los efectos del veneno enturbiaban su cerebro del mismo modo que la piedra deslustra el filo de una espada. Erwig prorumpió en carcajadas. —Sí. Abre bien los ojos. Contempla tu propia perdición. Humíllate, rinde pleitesía a nuestra soberana. La reina de la oscuridad. —Takisis. —Takisis. Celebramos tu regreso al mundo. Karamon estaba aturdido. No comprendía nada. —Erwig, musitó. —Erwig, ayúdame. El kender bajó la mirada hacia su amigo y los rasgos del rostro se suavizaron. —Ayúdame tú a mí, Karamon. —No soy dueño de mis actos. Gritó de repente. Erwig sacó una daga del cinturón, descendió del estrado de un salto y corrió hacia el guerrero. El señor de los gatos se deslizaba, veloz y silencioso, por las calles de la ciudad, una sombra entre las sombras bajo la luz de las lunas. Eludió el encuentro con varias patrullas de la guardia, entre ellas las tropas al mando de Lord Cal, y avanzó por calles adyacentes o sobre los tejados de los edificios a los que trepaba con una agilidad increíble, sin valerse más que de sus manos y las uñas, largas y fuertes, con las que se aferraba a las irregularidades de las paredes. En los aledaños de los límites de la población, ascendió a un edificio con el propósito de obtener una mejor panorámica de los alrededores. La mayoría de la gente se había puesto a resguardo tras los muros de sus casas, con las puertas y ventanas cerradas a cal y canto. Todavía quedaban unos pocos que rondaban por las calles, empeñados en derramar la sangre del mago, sin embargo, la casi totalidad de la chusma se había dispersado y regresado al hogar, esposa y familia, antes de que comenzara el festival del ojo. No obstante, ningún chiquillo de Mereclar saldría esa noche a pedir los bizcochos típicos de la celebración. Bast llegó a la última casa de la calle de la Puerta del Sur, desde el tejado de la vivienda, salvó la enorme distancia que lo separaba de la muralla con un salto limpio, perfecto, silencioso. De inmediato, se enderezó, alerta a cualquier señal de peligro. Aguardó inmóvil, con el oído atento, y luego se volvió hacia los campos que se extendían al otro lado de las blancas empalizadas de Mereclar. Erguido, alzó los brazos sobre la cabeza y llamó a sus súbditos, los convocó para el inminente fin del mundo. Erwig, blandiendo la daga en sesgos violentos, arremetió contra Karamon. El guerrero se las arregló para rechazar al Kender y desviar el puñal. Atacante y atacado rodaron por el suelo, sobre el robusto corpachón del guerrero, la menuda figura de Erwig se retorcía y pateaba para librarse de las manasas que lo sujetaban. Karamon, a pesar de hallarse debilitado por el veneno, pasó un brazo bajo la barbilla puntiaguda del hombrecillo y lo inmovilizó. ¿En nombre del abismo, qué pretendes? Gruñó entre resuellos. Aún no has muerto. Aulló el Kender. No será gracias a ti. ¡Ay! Erwig había metido la pierna bajo el cuerpo del guerrero y la patada lo había alcanzado justo en el bajo vientre. Karamon se desplomó boca arriba con un gruñido. El Kender trazó un brusco sesgo con la daga y la hoja afilada desgarró el hombro del guerrero antes de frenarse contra la guarnición de cuero y salir despedida de su mano por el impacto. Al verse indefenso, Erwig retrocedió y se refugió tras el estrado de piedra. El hombretón se recostó contra la pared. La herida del hombro no era profunda y detuvo la hemorragia sólo con presionar la camisa sobre el corte. Después tanteó el cinturón y sacó la manopla guarnecida de hierro en la que enfundó la mano, apretó con fuerza hasta sentir los bordes metálicos del guantelete incrustados en la carne. Tenía la esperanza de que el dolor le impidiera perder el conocimiento. Tampoco él entendía por qué seguía vivo. Tal como me siento, quizás sería mejor estar muerto, pensó, en medio de los espasmos agonizantes que le retorcían las entrañas. Erwig lo contemplaba atento, tal vez con la esperanza de que se desplomase en cualquier momento. El guerrero apalancó los talones en la lisa roca del suelo y los hombros en la pared. Después, con un esfuerzo denodado, empujó con las piernas y se incorporó poco a poco. Tres dardos dentados chocaron junto a su cabeza, rebotaron en la dura piedra y cayeron a sus pies. El guerrero se agachó, pero de pronto cayó en la cuenta de lo tardío de sus reflejos, que había llegado cuando los proyectiles ya habían fallado. Otros tres dardos disparados desde la parte trasera del estrado silbaron en el aire, dos alcanzaron su objetivo. Uno se le clavó en el brazo y el otro le dio en el pecho, aunque rebotó contra la armadura de cuero. Si no detengo pronto a ese kender, solo será cuestión de tiempo ver que acaba antes conmigo, el veneno o la pérdida de sangre, se dijo el hombretón. Respiró hondo y a gatas rodeó el enorme estrado con la esperanza de pillar a Erwig por sorpresa. Un profundo silencio reinaba en la cámara y el avance del guerrero resultaba más ruidoso que el de un enano borracho, pero no podía evitarlo. Karamon captó un fugaz movimiento y se abalanzó hacia adelante con el propósito de agarrar a su amigo, sin embargo, el kender retrocedió de un salto y, acto seguido, estrelló un huevo contra el piso. Al romperse la quebradiza cáscara, se expandió en el aire una humareda apestosa. Cuídate del anillo. Si lo cojo, quizá logre quitarle esa condenada joya, razonó el guerrero. Escudriñó entre las volutas de humo, mientras parpadeaba para librarse de las lágrimas que le enturbiaban la vista. Erwig, ¿estás ahí? Por supuesto. Espero el momento propicio para matarte. La voz le llegó del otro lado de la sala. No, no es contigo con quien quiero hablar. Gritó Karamon, asaltado por la súbita sensación de que había dos kenders diferentes en la estancia. Quiero que responda Erwig, mi amigo. Karamon, socórreme, se oyó una voz sofocada que enmudeció de repente. Bien, si lo mantengo descentrado. El guerrero parloteó sobre lo primero que le vino a la mente. Oye, Erwig, ¿no te imaginas cuánto te han echado de menos los gatos? En particular, aquel negro que te seguía a todas partes, ¿lo recuerdas? Todos los gatos perecerán. También los mataré. ¿Por qué quieres matarlos, Erwig? No quiero hacerlo, Karamon. Créeme, gimió la voz del kender, que vaciló. La profecía lo dice, gritó. Atiende a sus palabras. Son los gatos vivos la piedra angular a cuyo arbitrio queda la sentencia de un destino de luz u oscuridad. Prevalecerá la oscuridad. El hombrecillo se había desplazado del lugar y Karamon no tenía la certeza de hacia dónde. A pesar de que el humo se disipaba, todavía era lo bastante espeso para ocultarlo. El guerrero se quedó sentado, inmóvil, recobrando fuerzas en tanto aguardaba a que mejorara la visibilidad. Oh, por cierto, Erwig, Katherine me encargó que te dijese que lo lamentaba. Se sentía muy mal por lo que hizo. ¿Katerin? ¿Qué Katherine? Era Erwig el que hablaba en esta ocasión y su voz sonaba asustada, perdida. Ya sabes. La chica de la taberna. La que te dio un beso. Ahora recuerdo. Yo, yo. Ayúdame, Karamon. Ella quiere controlarme y soy incapaz de resistirme. Chilló angustiado. Te ayudaré, amigo, pero dime dónde estás, respondió el guerrero. Aquí mismo. El candor saltó sobre los hombros de Karamon, lo agarró por el cabello, tiró hacia atrás y trató de degollarlo con el cuchillo. El guerrero bramó como un toro herido, alargó los brazos sobre la cabeza, aferró a Erwig y lo catapultó hacia adelante. El hombrecillo se estrelló contra la roca de la pared y quedó despatarrado sobre el suelo, inmóvil. Karamon lo espió con desconfianza durante un momento hasta asegurarse de que no fingía. Pronto se convenció de que el kender había perdido el conocimiento. Se aproximó a él y le alzó el brazo. A la mortecina luz de las antorchas, captó el destello dorado que buscaba. Agarró el anillo y tiró de él, más, según había anunciado Raistlin, el aro de oro no se dio ni un milímetro. Esto te va a doler de verdad, Erwig, musitó el guerrero. Advirtió que bajo el anillo manaba sangre, como si el aureo metal le mordiera la carne. Karamon se estremeció de pies a cabeza y lo intentó una vez más, pero, aun cuando el flujo sanguíneo brotó más copioso, la joya permaneció inamovible. ¿Qué haré? El guerrero se estrujó el cerebro en busca de una solución. El ámbito de la magia escapaba a su comprensión. ¿Cómo obrarías tú, Raist? Susurró. Casi escuchó la voz de su hermano que respondía. Corta el dedo. Karamon sacó poco a poco su daga. Bien, si no queda más remedio. Antes, sin embargo, aferró de nuevo el anillo empapado en sangre y efectuó un nuevo intento para extraerlo. Notó que el aro dorado cedía apenas. Empapado en sangre. Mojado. Impregna con jabón un anillo atorado y saldrá con facilidad, rememoró. No disponía de jabón, pero sí conseguía humedecerlo lo bastante. Eso es. El guerrero volvió la daga hacia sí y se practicó un corte profundo en el pulgar. Luego presionó la yema del dedo para que la sangre goteara sobre el anillo, derramó más y más de su fluido vital sobre el oro hasta que la mano del kender se tiñó de rojo. No es jabón, pero veamos si funciona. Caramon sujetó la banda dorada entre el índice y el pulgar y tiró de ella. El anillo se deslizó con suavidad, con demasiada facilidad, a decir verdad, y, ante sus asombrados ojos, aumentó de tamaño, palpitó sobre la palma de su mano. Ponme en tu dedo. Ponme en tu dedo. Es una joya preciosa y con su nuevo tamaño me encajará a la perfección, pensó el guerrero. Erwig exhaló un grito de dolor, el aullido resonó contra las paredes de la cámara y levantó ecos. El kender se retorció, sacudido por espasmos agónicos, en tanto gemía como una criatura. Ella estaba en mi cabeza, estaba en mi cabeza, en mi cabeza. Caramon arrojó a un lado el anillo y tomó entre sus fuertes brazos el menudo cuerpo de su amiguito. Lo apretó contra su pecho y acunó con ternura al sollozante kender. ¡Gracias!